Hola, Maestra Melisa Valdés, ¿cómo estás? Hola, Macarena, muy bien. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar estar en este espacio de CEPTED Talk. No, de nada, gracias por la invitación. Bueno, te voy a decir, Meli, porque te conozco hace ya un tiempo, Maestra Melisa Valdés. Si te parece, iniciamos con tu biografía, que está muy interesante para que te conozca la audiencia. Me parece muy bien. Bueno, la Maestra Melisa Valdés López es arquitecta por el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme desde el 2011 y maestra en urbanismo por la Universidad de Chile desde el 2018. Con investigación acerca de la percepción de temor en barrios vulnerables. Además, es experta en la localización de la percepción de miedos en barrios vulnerables y su incidencia en la criminalidad. Es CEPTED Practitioner desde 2017, con participación en varios proyectos urbanos internacionales donde logró la disminución de la delincuencia, percepción de temor, con también controlando las incivilidades e incentivando la cohesión comunitaria. Tiene capacidad de trabajar y liderar grupos de trabajo a alto nivel y autoexigencia, capacidad de análisis y ciéntesis. Ha trabajado bajo presión, ya que los proyectos han sido de alto rendimiento los que ha trabajado, de alta tolerancia al fracaso, organizada, responsable y empática. Como experiencia profesional, tiene una vasta experiencia, pero puedo nombrar los últimos puestos que ha tenido la maestra Melisa. El 2017 colaboró en el Centro de Proyectos Externos de la Universidad de Chile entre el 2018 y 2020, estuvo como directora de proyectos en PBK Consultores en Chile. Después, entre el 2020 hasta la fecha, se desempeña como docente del área de urbanismo en ULSA Noroeste y también es ni más ni menos que la directora de CEPTED Noroeste. Bueno, gran currículum. Bienvenida, Melisa. Muchas gracias, Macarena. Así es. Oye, está muy interesante tu biografía porque tiene mucho que ver con, obviamente, con CEPTED, pero con temas muy específicos. Así que, vamos, bueno, antes de pasar esos temas más puntuales, vamos a comenzar preguntándote, ¿cómo fue que supiste de CEPTED? ¿Cómo conociste CEPTED? Yo conozco CEPTED comenzando a estudiar, cuando empecé a estudiar la maestría de urbanismo en la Universidad de Chile. Sabía que quería hacer o tocar los temas de percepción de temor y de delincuencia, porque es un tema muy delicado que vivimos en la parte de México donde vivo yo, que es el Estado de Sonora, en Ciudad Obregón. y a pesar de que como arquitectos vemos a lo mejor algunas de las, de los cambios que se van dando en la arquitectura a través de los proyectos que te empiezan a dar y cómo van cambiando estos proyectos, no identificas muy bien a veces esos problemas sociales y cómo se están traduciendo, ¿no?, a la arquitectura que te están pidiendo ahora los clientes. Entonces, percibiendo más o menos esta idea, traía esa inquietud de hacer una investigación acerca de eso y buscando metodologías y buscando hacia la dirección que quería tomar, encuentro la metodología CEPTED. Investigo un poco de ella, yo creo que en el 2016, y en el 2017 te encuentro Macarena como presidenta de la ICA y nos contactamos ahí y comenzamos a trabajar. Pero ese fue más o menos el caminito que seguí para conocer la metodología. O sea, siempre, Meli, fuiste muy curiosa y buscaste encontrar el conocimiento porque saltaste de México hasta Chile para iniciar estos estudios de Magister donde finalmente encontraste la metodología CEPTED. Y me da mucho gusto que me hayas contactado y que hayas podido especializarte en estos temas que son tan importantes para la arquitectura y el urbanismo. Y en ese sentido, Meli, ¿cómo conectaste tu investigación de Magister? Ahí, sabiendo acerca de CEPTED, por otro lado, lo que es la prevención situacional, ¿cómo llegaste a definir tu tema de tesis? Sabía, o sea, los temas de prevención y de todo ese tipo de temas era algo que yo quería tocar, sin embargo, me interesaba mucho saber este cambio como más morfológico territorial, ¿no? Y para hacer ese cambio caímos con el profesor guía que tuve en la Universidad de Chile, que yo, en que era una cuestión de percepción de temor. Entonces, cuando ya definimos el tema y decidimos también involucrar la metodología CEPTED dentro de la investigación, fue precisamente porque al ser la percepción de temor algo tan cambiante y que depende de muchas cosas, es un ítem muy subjetivo, que tenía que hacer, teníamos que recopilar los datos desde la sociedad, ¿no? Y teníamos que tener una metodología muy participativa y es lo que CEPTED ofrece. Y guiamos la investigación más o menos guiándonos por estos estatutos que tiene CEPTED de participación ciudadana. Muy bien, muy interesante. ¿Cómo fue que conectaron junto a Alberto Gurovich, tu profesor guía urbanista, bien connotado, de la Universidad de Chile? ¿Cómo connotaron con ese interés por entender la morfología y el crimen urbano? ¿Conectaron con el fenómeno de la percepción de temor, que sin duda es un gran fenómeno que conecta a muchas ciudades de América Hispana? Y en ese sentido, Meli, tú que volviste a México, que estás trabajando nuevamente en tu región, ¿cómo ves la situación de crimen en México? Incluso si la pudieras comparar con otros países que conoces de la América Hispana. ¿Podrías describir un poquito eso? Bueno, la situación en cuanto a crimen y a cuanto a delito en México, yo creo que desde que me fui lo he percibido en aumento, sobre todo en esta área en la que vivo y que es donde nací, crecí y conozco más o menos el contexto. Y por todas estas voces de amigos, de familiares que me seguían hablando de las cosas que pasaban en Ciudad Obregón, sé que ha ido muy rápidamente aumentando todo este tipo de problemáticas. Cuando yo vengo y regreso a México, pues regreso en un contexto de pandemia, fue un regreso distinto al que yo esperaba hacer cuando regresara. Y viendo otra vez el contexto, poniéndome ya en la ciudad y viendo cómo están, cómo cambiaron las relaciones sociales, cómo cambiaron todo este contexto de crecimiento de la ciudad, veo otra vez el incremento en cuanto a crimen y crimen muy violento. Hablamos de secuestros, hablamos de feminicidios. Sin embargo, hace unos meses me tocó dar otra plática acerca del contexto del miedo en México y los índices delincuenciales han estado bajando a nivel nacional. Por el cambio de actividades, creo yo, por la pandemia, el cambio de actividades en el espacio público, que muchos ya no dejamos de salir a las calles, ya no hay tantas actividades comerciales como las habían antes. Entonces baja. Sin embargo, cuando vemos y analizamos un poquito el contexto de los estados mexicanos del norte, sobre todo los estados que colindan con Estados Unidos, esos estados sí hay un incremento muy importante, sobre todo en delitos de fraudes telefónicos, de secuestros, como les comentaba, y de feminicidios también. Entonces, si bien es un reflejo del ambiente que estamos viviendo de pandemia, por el paro del desarrollo económico que puede estar generando toda esta pandemia, también es un reflejo del paro del crecimiento económico de las ciudades, de ese campo, y también del cambio de las actividades delictivas de grupos delictivos que están en esta zona. Entonces, ahorita en Sonora, por ejemplo, sí es un tema muy delicado. Estamos hablando de que ya ahora en este contexto, cuando los grupos de WhatsApp son tan comunes entre vecinos, hablamos de que cada dos semanas estamos escuchando que se querían llevar a alguien, que se querían llevar a una hija, o que encontraron el cuerpo de alguien en algún lugar. Entonces, ha incrementado mucho y el tipo de violencia ha incrementado también mucho. Se está agravando mucho en estos estados. Es bien dramático lo que cuentas, Meli, porque como son crímenes violentos, incrementa mucho la percepción de inseguridad. Me imagino lo que genera esa información en las distintas comunidades de Sonora. Claro, y lo estamos viendo, ya casi toda la ciudad está como zona de peligro, me parece que es la clasificación, y ya casi toda la ciudad de Obregón está clasificada así, como una zona prioritaria para proyectos de seguridad. Porque sí la percepción se ha subido mucho, la percepción de temor, pero está muy justificada por las cosas que se están viviendo acá también. Exactamente. Y en ese contexto que acabas de describir, ¿crees que CEPTED, la metodología de primera, segunda y tercera generación, tienen un aporte que hacer? Creo que tiene un aporte muy importante que hacer, sobre todo en este tipo de contextos donde ya la percepción es mucha, ya los actos delictivos son muy graves. Creo que lo bueno de la metodología CEPTED es que es una metodología muy noble, muy flexible, que trata de insertarse en la comunidad más que llegar abruptamente a un lugar y cambiarlo o modificarlo o tratar de quitar cosas. Es más bien llegar hacia la comunidad, tratar de adecuarse con ella y trabajar con ella. Y yo creo que en el contexto de violencia en el que estamos viviendo, sobre todo en estos estados del norte, metodologías como CEPTED, que son más tranquilas y que son más de reforzar lazos comunitarios, son una muy buena forma de entrar a esas comunidades y de cambiar esta percepción de temor y estos actos delictivos que se están llevando a cabo. O sea, por lo que tú planteas, además es muy complementaria, porque se complementa muy bien con otras intervenciones que quizás son más de control y orden público, CEPTED como la punta a la prevención complementa muy bien. Claro, ya en temas más fuertes, a lo mejor la metodología puede llevar a otra implementación más táctica de prevención o de mitigación de delitos. Sin embargo, es una muy buena forma la metodología para llegar y poder establecer cierta relación con autoridades y personas y ciudadanos. Sí. Y en ese sentido, Meli, cuéntanos un poco cuál es este gran nuevo desafío que estás impulsando como líder del norte de México para crear CEPTED Nordeste. ¿De qué se trata CEPTED Nordeste y qué es lo que busca? Bueno, CEPTED Nordeste es un grupo, es una asociación que está planteando y como objetivo principal tenemos ahora dar a conocer la metodología, que es una metodología que no se conoce en esta parte de México. En general es poca conocida en México y en esta parte de México menos. Entonces, estamos tratando de hacer llegar la información y cómo es la metodología y para qué sirve. Hemos tenido muy buena respuesta hasta ahora. El grupo tiene poco más de un mes, me parece, que se está armando. Pero hemos tenido muy buena respuesta a las personas con las que hemos hablado. Personas que tienen que ver con gobierno, personas que tienen que ver con institutos de investigación. Y el gran desafío que tenemos como CEPTED Nordeste, a pesar de que hemos tenido muy buen recibimiento, es sí tratar de llegar a aquellas personas que creen que tanto la planeación urbana no es importante porque hay gente que cree que no es importante, que solo es un gasto que no vale la pena y plantearles que la prevención de inseguridad es posible mediante este tipo de metodologías, sino que no tiene que ser táctico, que no tiene que ser más violento. Y tratar de cambiar esta visión de la seguridad de esa forma. Ese yo creo que es el mayor desafío que tenemos ahora. O sea, es un cambio de paradigma y ustedes quieren impulsar ese cambio. Sí, así es. Es nuestra idea también. ¡Qué fantástico, Meli! Y en este sentido, para ti y para tu equipo, para el grupo de CEPTED Noroeste, ¿qué tan importante es la nueva iniciativa de paraguas globales de ICA? The Umbrella Initiative. ¿Se van a conectar con la iniciativa? ¿Qué les parece? Nos parece muy buena y creemos que es muy lógica. Al final de cuentas, CEPTED se trata de implementar y ampliar células de personas con conocimiento en esta metodología y conocimientos de prevención de delitos. Y todo lo que tiene que ver con la iniciativa de paraguas de la ICA, para nosotros es solamente lógico. Tenemos que tener una relación de equipo y una relación colaborativa con las demás entes de la ICA y sobre todo nutrirnos de todos los conocimientos y de toda la experiencia que tienen todos los miembros, tanto latinoamericanos como de otras partes del mundo. Al final de cuentas, este es un grupo que va emergiendo apenas y todos los conocimientos y toda la retroalimentación que podemos llegar a tener es muy importante para nosotros. Y por eso también es muy importante, como van a aparecer estos diversos paraguas en diversas partes del mundo. A veces hay más de un paraguas en un país grande como México, porque está CEPTED México, liderado por la doctora Mercedes Cudero, y también está el otro paraguas que es Centro Ciudadano, liderado por María Elena Martínez, y están ustedes en el noroeste. Entonces va a ser muy bonita la interacción y sinergia colaborativa que ustedes tres enlacen en México. Sí, totalmente. Y yo creo que mientras más territorio cubramos es mejor, ¿no? Y nos beneficia a todos. Al final de cuentas, para que un país se vea beneficiado, para que un país se desarrolle, la eliminación o la mitigación de violencia es muy importante. Absolutamente, y tenemos que trabajar en equipo para eso. Otra pregunta, Meli. ¿Por qué recomiendas tú, tú que eres miembro activo de la International Cepted Association? ¿Por qué le recomiendas a otras personas que nos están escuchando que sean miembros activos de la ICA? Yo recomiendo estar activo en esta asociación internacional, precisamente por ser internacional. Creo que el intercambio de ideas y el intercambio de situaciones y de casos entre toda esta asociación es como se nutre uno de experiencias externas. Es como nutres también los proyectos y cómo vas y presentas y haces estos proyectos. Pertenecer a la ICA también te permite estar a la vanguardia en este tema, porque al final de cuentas, como el crimen en sí cambia todos los días, también la metodología va cambiando y va evolucionando para adecuarse a las nuevas situaciones. Y eso es muy importante. Exacto, y el año pasado nos tocó compartir juntas en Cancún, que fue la cumbre mundial de la ICA celebrada en México, donde asistieron muchos delegados internacionales, Cepted Practitioners de distintas partes del mundo. ¿Qué te pareció esa cumbre? Fue muy interesante, fue espectacular verlos físicamente a todos, que más o menos los conocieran por fotografías y llamadas. Y igual, el intercambio, el vernos interesados, los proyectos que tenemos cada uno, fue toda una experiencia muy, muy nutrida que tuvimos en Cancún. Además de hacer estos enlaces y estos enlaces de trabajo y enlaces de cómo te ayudo además a mejorar lo que estás haciendo, también fue muy interesante, fue muy buena esa conferencia que tuvimos. ¡Qué bueno, Meli! Sí, muy buenos recuerdos y hubo mucho apoyo de todo el equipo de México, mucho apoyo de la comunidad mexicana, de los expertos mexicanos, gobierno de México, así que fue una excelente cumbre internacional. Y como ideas finales, Meli, ¿qué te gustaría destacar para la audiencia? Que principalmente conozcan la metodología y se involucren dentro de estas investigaciones, este tipo de trabajo, que traten de abrir un poco su forma de trabajo, sobre todo a la participación ciudadana, que es tan importante. Y tratemos de cambiar el paradigma, sobre todo hablando yo en el contexto de esta parte noroeste de México. Tratamos de cambiar el paradigma de cómo trabajamos y cómo desarrollamos y cómo creamos ciudad. Al final de cuentas, a nivel México, por ejemplo, y conforme a las cifras que vi hace unas semanas, México le cuesta el 21% del producto interno bruto del país, nada más el ítem de la violencia. Entonces, si queremos un país desarrollado, si queremos más oportunidades de trabajo, más oportunidades de seguir estudiando, más oportunidades de hacer una familia, de sentirte seguro en tu ciudad, tenemos que participar activamente todos, no solamente nosotros profesionales, sino nosotros como ciudadanos también, para tratar de erradicar este tipo de problemáticas. Y la metodología CEPTED y la International CEPTED Association también son pilares para este camino, para adoptar este camino hacia la prevención y hacia la erradicación de problemáticas de violencia. Bueno, muchas gracias, Melisa Valdés López, maestra Melisa Valdés López, por tu tiempo. Gracias por esos mensajes tan importantes a toda la audiencia que nos está escuchando. Si quieren, conéctense con CEPTED Noroeste a través de Facebook, ahí están los datos de contacto, de LinkedIn, y pueden contactar directamente con la maestra Melisa Valdés López y con su equipo, especialmente para implementar, aprender la metodología y implementarla de manera correcta. También, si les gustó este video, los invitamos a suscribirse al canal, porque mientras más suscripciones tenemos, vamos a poder llegar a promover la metodología CEPTED mucho mejor, y también a darnos su like, si les parece. Así que muchas gracias, Melisa. Muchas gracias, Macarena, por invitarme a esta plática de CEPTED Talks. Y espero que sigan trabajando con tanta fuerza tú y tu equipo allá en CEPTED Noroeste. Claro que sí. Sobre todo en conjunto con todos, ¿no? Sí. ¡Chao! ¡Bye! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!